Cuando estés con él Cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que tú a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que tú a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Dile que es a mí a quien te quedas conmigo Cuéntale, dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que tú eres sincera con él, dile que tú a él no lo quieres, cuéntale, dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile. Dile, dile todo lo que hiciste conmigo, dile que tú a él no lo quieres, cuéntale, dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile. Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos. Oye Miki, cuéntale, que somos honoras. Oye Miki, cuéntale, que somos honoras.